Y es para no creerlo, fíjese que suena increíble, pero un nuevo estudio reveló que las personas consumen aproximadamente 2.000 pequeñas piezas de plástico semanalmente y eso equivale a consumir una tarjeta de débito todas las semanas. La contaminación medioambiental de nuestros mares, de nuestras ciudades, de nuestros campos, de nuestro planeta, está llevando a que nosotros terminemos intoxicándonos. Un tema que conversamos hoy día junto a Claudia Santibáñez. Gracias Claudia por estar hoy día en el programa. Ella es directora docente de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, un tema que es alarmante, un tema en el cual yo creo que no sé si existe una conciencia todavía a nivel de la población de en qué estamos metiéndonos día a día. Vamos a hablar obviamente de las consecuencias que tiene para el ser humano el ingerir estas micropartículas y vamos a ver los tamaños de estas partículas, pero antes quería ir un poquito más a la parte más general, al tema de la conciencia que tenemos hoy día como humanidad, como comunidad de lo que está pasando. La verdad es que en el tema del plástico es un tema que es bastante incipiente. La conciencia que se está teniendo, tuvimos recién el tema de las bolsas plásticas, lo cual ha sido sin duda un primer avance, pero todavía en el tema de la gestión del plástico estamos bastante atrás en comparación con otros países. Si lo vemos, el porcentaje, por ejemplo, de reciclaje que tenemos en torno al plástico es muy bajo. Se estima que no supera el 10%. Entonces, por lo tanto, ahí hay bastante que hacer aún en ese tema. Correcto. Fíjate, cuando hablamos de conciencia, nosotros como programa queremos justamente fomentar eso, educar, que usted tome conciencia de lo que está pasando y de lo grave que es la contaminación hoy día en el mundo, en especial en los mares. Para eso tenemos el siguiente video que fue captado a través de un celular, pero cuyo fondo, cuyas imágenes son dramáticas. Por ahí sacamos este dorado. Y este dorado tiene un ojo de buey. No, una tapa. Una tapa, basura, otro plástico, unos pedazos de botella, pedazos de plástico, tapas del intestino, un peine del sistema digestivo de un pescado. Y otra tapa, otra tapa, un pedazo de plástico. Impresionante, Claudio. Y resulta conmovedor ver, ¿no es cierto?, cómo estamos contaminando, cómo estamos destruyendo el planeta, cómo estamos destruyendo estos seres vivos, ¿no es cierto?, que normalmente se alimentan de otros peces, o de plantas, plácton, etc., etc. Y hoy día su alimento es plástico, Claudio. Exactamente. Y eso es la parte que nosotros podemos ver a simple vista, ¿cierto?, pero ahí hay escondido mucho más en el tema que hablábamos recién del microplástico, que es el que es invisible, no lo vemos y que probablemente pueda tener efectos sobre la salud, que puede tener consecuencias bastante nocivas. Cuando partí del programa hablabas de una, que consumíamos una tarjeta de débito semanalmente, y hablabas de pequeñas partículas. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Obviamente la tarjeta de plástico queda claro, pero esto lo consumimos biobral, lo inhalamos. ¿De dónde vienen todas estas partículas plásticas? Ya entendemos que a través de las carnes, por ejemplo, de los pescados, pero ¿qué otras partes encontramos también esta contaminación? La verdad es que estudios recientes han demostrado que estas pequeñas partículas están presentes prácticamente en todas partes. Están presentes en el aire, están presentes en el agua, están presentes los alimentos. Por lo tanto, las fuentes de ingreso que hay son muy variadas. Pueden ser vía ingestión de alimentos, también cuando se consume agua, pero también vía inhalación, porque están, la verdad, presentes prácticamente en todas partes. En nuestras casas, los materiales, por ejemplo, lo que hablábamos, hay materiales de fibra, sintéticos, que permanentemente están liberando estas fibras y estas pequeñas partículas que son invisibles. No lo podemos ver a simple vista, pero que están presentes ya junto con el polvo que tenemos dentro de los hogares. El consumo de estas sustancias puede estar relacionado, imagino, con distintas enfermedades. Enfermedades de nuestro tracto digestivo, incluso otras enfermedades que pueden ser hasta enfermedades metabólicas. ¿Qué cruce de información hay en ese sentido? La verdad es que hay pocos estudios al respecto. Se piensa que pueden haber ciertas enfermedades que pueden estar asociadas al consumo de estas sustancias, pero no hay todavía un estudio claro que demuestre los efectos que puedan tener. Sí se ha visto que hay presencia, por ejemplo, en la orina, en algunos individuos, incluso en las heces, por lo tanto, ya están traspasando, eso se ve. Y estas partículas, además, tienen presencia de ciertas sustancias químicas que se supone que se pueden ir liberando a poco en el ambiente. Por lo tanto, ahí se estima que podría eventualmente generar problemas de tipo endocrino, por lo tanto, podría afectar el sistema hormonal de las personas. Y alguna relación, me imagino, también con algunos tipos de cánceres digestivos en la activación de oncogenes o de daño en los tejidos del intestino. Es muy probable, pese a que no está demostrado, porque todavía no hay estudios concluyentes, pero sí es muy probable que más adelante podamos tener información al respecto y que tenga muchas enfermedades asociadas. Desde la universidad, tú eres académica, imagino que hay todo un estudio también de lo que pasa en Chile, y en profundidad de lo que pasa en Chile. ¿Hay algunas zonas que estén más en peligro que otras en Chile? En nuestro mapa, ¿no es cierto?, de impacto ecológico o de contaminación bioambiental a nivel nacional, ¿existe algún mapeo de esto, de entender cuáles son las zonas que están más expuestas? Bueno, en Chile la costa es gigantesca, ¿no es cierto?, tenemos una zona costera bastante amplia, por lo tanto, el problema es bastante generalizado. Y no solamente esto se manifiesta en zonas costeras, sino que también se ha visto que está presente en ríos y en lagos. Hay un tema que es bastante desconocido, pero que tiene que ver incluso con ciertos implementos que utilizamos en nuestros hogares. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, ciertos maquillajes, hay, por ejemplo, estas sustancias exfoliantes que se utilizan para la limpieza del rostro. Estas sustancias tienen incorporado microesferas, que son de plástico. Y se supone que una botella de solamente 150 ml tiene aproximadamente 2 millones de esas microesferas que son de plástico. ¿2 millones? Puede tener hasta 2 millones. Y uno cada vez que se lava la cara, por ejemplo, con estas sustancias, el problema es que todas esas microesferas van a dar al alcantarillado. Claro. Esa agua llega luego a la planta de tratamiento de aguas, ¿cierto?, donde se tratan las aguas que vienen del alcantarillado, pero dado que tienen un tamaño tan pequeño, pasan todos los sistemas de filtro. Exactamente. Y por lo tanto, esas partículas luego van a llegar a través de los ríos y finalmente van a desembocar en el mar. Y por lo tanto, ahí estamos aumentando mucho más el problema de las micropartículas de plástico. Y finalmente, de alguna manera, las vamos a consumir a través del consumo de todos los productos del mar. De alguna manera, directo o indirectamente pueden llegarnos. Exactamente. Entonces, finalmente me estoy comiendo el maquillaje. Y están presentes no solamente en el maquillaje también, por ejemplo. O sea, claro, por ejemplo. Las pastas de dientes que tienen estas pequeñas microesferas son de plástico, ¿cierto? Están en las pastas de dientes, en algunos productos de limpieza, sobre todo estos que traen estos pequeños productos granulados. Sí. Son normalmente... Entonces, yendo a una pregunta, Claudia, si entendemos y le decimos a la población no contamine, ¿no es cierto?, no tire desperdicios, basura, en los mares, en los bosques, en los parques nacionales, cuidemos. ¿Por qué entonces no existe también la misma rigurosidad en el tema de la industria? ¿Esto no está regulado entonces? ¿Falta más regulación? Acá en Chile no está regulado, está permitido. De hecho, bueno, en Estados Unidos ya está prohibido el uso, por ejemplo, de este tipo de las microesferas de plástico en productos cosméticos de limpieza ya están prohibidos. Acá en Chile no tenemos legislación al respecto, por lo tanto, todavía son productos que se ocupan ampliamente y hay desconocimiento además en la población de la presencia de estas sustancias. Fíjate que en un estudio que se hizo a propósito de esto, en el sur de nuestro país, hacia la Patagonia, Torres del Pá, en un sector tan bonito que tenemos en nuestro país, se dio un estudio de las deposiciones de los zorros de la zona y en las deposiciones se empezaban a ver restos de un montón de productos, pedazos de guantes, restos de un montón de envoltorios, por ejemplo, de golosinas, de chocolate, que los turistas van tirando, ¿no es cierto?, y los animatos empiezan a comer y empiezan a digerir. Entonces, claro, hablamos de los mares, pero hablamos de que la contaminación es totalmente transversal a todas las especies que habitan hoy día el planeta. Exactamente, han traspasado, la verdad, muchas fronteras y de hecho, bueno, este tema que hablábamos de los microplásticos, incluso han encontrado muestras en glaciares, en zonas súper remotas. ¿En glaciares? En glaciares han encontrado, han hecho estudios y se supone que han llegado ahí vía aérea y por lo tanto también han llegado incluso a contaminar lugares tan remotos como glaciares. Claramente el trabajo que tenemos que hacer como comunidad es tomar conciencia y tomar conciencia desde nosotros. Ya Claudia hablaba de que, tú me corriges, Claudia, el 10% había señalado, un 10% de las personas está hoy día reciclando. No, los plásticos se supone que de la cantidad total que se genera solamente un 10% se recicla efectivamente. Correcto, es el reciclaje del plástico. Del plástico. Hay estudios entonces que estén estudiando cuánto reciclamos nosotros. Hoy día vemos mucho trabajo en las comunas, en distintas comunas de Chile. Se está trabajando y pasan camiones o pasa una camioneta a buscar justamente los plásticos, los hechos de vidrio, etcétera, etcétera. ¿Hay cultura, hay algún estudio que avale un poquito cuánta gente está reciclando hoy día? En los últimos años ha aumentado bastante la conciencia al respecto. Hay gente que tiene la intención de reciclar, pero falta todavía una cultura, una educación al respecto, porque mucha gente tiene la intención, pero no sabe efectivamente cómo reciclar. Cómo reciclar. Exactamente, porque, por ejemplo, hay envases, el Tetra Pak u otro tipo de envases que para poder reciclarlos previamente hay que lavarlos. No sirve de nada el depositar en puntos limpios, envases que no están lavados porque esos finalmente se pierden. No pueden reciclarse si es que no están debidamente lavados o enjuagados. Por lo tanto, hay ahí también toda una cultura detrás de también separar, por ejemplo, las botellas, las botellas PET, que la papa también es otro tipo de plástico. Entonces, hay todo ahí un tema de enseñanza al respecto para poder reciclar adecuadamente, que todavía falta mucho. Ahora, cuando las personas reciclan en la casa, por ejemplo, van separando todo lo que es plástico. Tú señalabas, la botella y la tapa van el mismo concepto de plástico. Son todos plásticos, pero los plásticos, si nosotros vemos, tienen números, ¿no es cierto? De uno al siete. Van todos separados. Por lo tanto, la etiqueta de la botella va a un tipo de plástico, la botella es otro y la tapa es otro. Ya, que es súper importante y creo que meternos un poco también en la ecuación. Levantamos el problema, usted lo entiende, lo comprende, se está comprometiendo a cambiar la historia, comprometámonos todos. Pero desde aquí queremos también educar sobre cómo reciclar. No basta entonces que yo quiero inventar, para la gente que está en la casa y no sabe cómo, pescar una bolsa y decir, le pongo un título que hice plástico, meto la botella, meto la tapa, ¿puedo meter entera la botella con la tapa, con todo? ¿Va a llegar al centro del ciclaje y se va a entender que ellos separan eso? ¿O está mal? ¿O eso termina siendo igual desecho, yendo a la basura, yendo a los mares, yendo al campo, etcétera? Probablemente pueden haber algunos lugares donde efectivamente tienen personal que está capacitado. Para hacer ese filtro y esa separación. Claro, pero obviamente que eso dificulta mucho más el trabajo y lo hace mucho menos eficiente. Hay puntos limpios en los cuales tienen personas capacitadas que incluso le enseñan a las personas a poder clasificar adecuadamente los residuos cuando los van a depositar a esos lugares, que creo que es lo que hace falta. Porque un punto limpio, donde no hay una persona debidamente capacitada que enseñe a la población que tiene la intención de reciclar, es importante que esté presente para que puedan... Porque hablemos en buen chileno y en buen castellano, porque finalmente podría significar esto, podría, no estoy diciendo en todos los casos, pero podría ser como un saludo. Es como, es casi un saludo, es como hice la vega, es como estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo, sí, nosotros somos verdes, nosotros estamos reciclando. Pero el concepto es mucho más profundo que yo estoy reciclando, es como estoy reciclando y que este 10% que tú decías en el tema del plástico, que va a reconvertirse en otra, y da el giro, no sé, toda la vuelta, dé la vuelta, ¿te fijas? Y además que hay que tener también conciencia que no solamente la solución es reciclar, la solución también es reducir en el origen. Si uno puede empezar a preferir como consumidor ciertos artículos que tengan uso reducido plástico, con eso uno también está contribuyendo en el fondo a atacar el problema de raíz, que es disminuir la cantidad de plástico que existe en el planeta como recibo, ¿cierto? Por lo tanto la solución no es solamente reciclar, la verdad es que está mucho antes, y ojalá reducir y después pensar en reciclar lo que no se puede reducir. Fue un aporte bueno entonces potente lo que hizo Chile con el tema de las bolsas plásticas en los centros comerciales, submercados, almacenes, etc. Si uno piensa, la cantidad de bolsas en relación a la cantidad de plástico que se genera es marginal, pero de todas maneras fue un avance importante en el sentido de que al menos levantó la conciencia al respecto. ¿En la toma de conciencia? Exactamente. Si lo vemos, claro, en términos de volumen, en la cantidad de plástico que hay, las bolsas, bueno, es un volumen menor, pero sin duda que al menos despertó en la población la conciencia al respecto del tema de los plásticos. Correcto. Levantar la conciencia, levantar su conciencia y que usted también pueda transmitir esto a todas las personas que le rodean. Somos motores de educación, educación que tiene que ir justamente, como decía Claudia, al reciclaje, pero no solamente al reciclaje, sino que a la toma de conciencia de qué producto elijo y qué es un producto que no sea contaminante. Una vez que el consumidor se empodere, claramente juntos vamos a poder generar este cambio que tanta falta le hace a nuestro planeta. Muchas gracias, Claudio, por estar hoy día con nosotros en el programa y agradecimientos, por supuesto, a su universidad, a la Universidad Mayor, por permitirnos estar hoy día junto a usted. Hacemos la pausa y en un ratito estamos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!